Yo me enteré del programa de Talento Tech por varios medios, de hecho. Yo suelo seguir las redes sociales de Mintic, así que pues ahí ya había un primer acercamiento, digamos, al programa de Talento Tech. Ahí ya finalmente pues me enganché y dije, lo hago. Yo lo sigo en redes sociales y otros canales, entonces pues ahí por ese medio me enteré, digamos, en primera instancia del programa de Mintic, que es Talento Tech. Entre todas las, digamos, posibilidades que había de elegir estaba la de Inteligencia Artificial, que es un tema que me parece súper interesante y pues que de verdad todos deberíamos conocer. Entonces pues ese fue como el gancho que me llamó a mí y pues me inscribí directamente al programa de Inteligencia Artificial. Algo que me gusta mucho de los cursos es que tenemos como una evaluación inicial, también tenemos muchos perfiles dentro de cada nivel. Entonces tenemos mucho conocimiento de diversas cosas, hay gente que ya es programadora. Yo creo que entre todos consolidamos un muy buen equipo, todos procuramos ir en un mismo nivel y ayudarnos mutuamente. Entonces me parece súper chévere porque, digamos, los maestros siempre están como muy atentos a cualquier duda, a cualquier inquietud, a, digamos, solventar las falencias que tengamos. Lo mismo entre los compañeros, es un combo bien bonito, la verdad. Desde mi carrera, que son las artes visuales, siento que la Inteligencia Artificial está muy conectada, digamos, a lo que va a ser el arte en el futuro. Entonces es muy importante que nosotros también, como artistas visuales y en cualquier otra carrera, pues tengamos ese conocimiento, que nos empapemos también en este nuevo sector. No importa qué carrera tengan, no importa si acaban de salir del colegio o si ya tienen muchos años de experiencia en algo, aprovechen estas plataformas, estos cursos que está dando el Ministerio. Realmente son muy buenos y además, pues, son accesibles a todos. Aprovechen todos estos espacios que nos brinda el Ministerio. Gracias. Gracias.